El pasado martes 20 de septiembre, el presidente Gustavo Petro realizó su intervención ante la 77ª Asamblea General de la ONU y allí se refirió a diferentes puntos sobre el cambio climático, la lucha contra las drogas, la violencia en Colombia y otros temas con los que reprochó la actividad de los gobiernos del mundo. Uno de los primeros políticos a reaccionar fue Andrés Pastrana, quien a través de un trino calificó de vergonzosa la intervención del jefe de Estado. Petro se declara en la ONU como el gran capo defensor de la cocaína, desecha sus efectos sobre la salud pública y desprecia a los muertos que, como la Corte Suprema masacrada por su M19 para Pablo Escobar, dejan las mafias con que hoy pacta el poder, expresó el expresidente en su cuenta de Twitter. Posteriormente, el senador Gustavo Bolívar, quien se ha caracterizado por sus fuertes pronunciamientos, no dejó pasar el ataque de Pastrana para mandarle una puya a través de la misma red social, en donde escribió el siguiente trino. ¿Que Pastrana está muy avergonzado por el discurso de Petro en la ONU? Vergüenza debería darle haber viajado a la isla de los pedófilos en Bahamas en avión Lolita Express, del pedófilo Jeffrey Epstein en 2003, y viene a posar de moralista, la gente ya no le cree, escribió el senador del pacto histórico. A su tajante comunicación agregó una foto en la que se ve el nombre del expresidente. Dicho documento parece ser uno de los papeles publicados por Hacker Anonymous, en donde al parecer se constata que Pastrana fue uno de los presuntos clientes de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por tráfico de menores. Para recordar lo ocurrido, es importante hacer memoria de lo sucedido con el expresidente. Años atrás, medios de comunicación publicaron la lista de poderosos políticos a los que Jeffrey Epstein invitaba en su avión privado con destino a su isla en las Bahamas, que algunos llaman la isla del pedófilo. En esa lista apareció el nombre del expresidente colombiano. Según Pastrana, él sí subió al avión, pero porque en ese entonces era considerado un respetado empresario y se trasladó a Nassau Bahamas para transbordo al destino final de La Habana, Cuba, invitados por el presidente Fidel Castro. Aseguró que Epstein salió de Cuba uno o dos días después. Yo permanecí en la isla, declaró en su momento el político colombiano. Finalmente, Bolívar revivió esa etiqueta que se le puso al expresidente sobre la pedofilia, pues no es nuevo que desde ese escándalo hay muchas dudas de lo ocurrido y de la conexión real entre el expresidente colombiano y el pedófilo Epstein. ¡Suscríbete al canal!